Hola, buenos días, mucho gusto saludarlos. Es importante que hablemos hoy de colonoscopía porque todos los adultos nos la tenemos que hacer en algún momento. Entonces, esta pregunta es la pregunta que se hace todo el mundo y la respuesta es varía un poco de persona en persona. Pero el número promedio de años que tenemos que tener para hacernos una colonoscopía es 45 años. En la población en general, hombres y mujeres en todo el mundo nos tenemos que hacer una colonoscopía a partir de los 45 años. Esto es importante. Estos 45 años de edad que comentábamos que es el inicio de la colonoscopía, la edad a la que nos hacemos la colonoscopía puede variar un poquito en estos casos de historia familiar de cáncer de colon. Por ejemplo, si tenemos un familiar de primer grado con historia de cáncer de colon o incluso adenomas que son polímpicos que tienen riesgo de volverse al cáncer de colon, tenemos que hacer nuestra primera colonoscopía a los 40 años de edad. Igualmente, si tenemos dos familiares de primer grado, padres, hermanos o hijos con antecedente de cáncer de colon, nos tendremos que hacer la colonoscopía a los 40 años de edad. Incluso en estas personas con más riesgo familiar, se recomienda que en vez de cada 10 años, como la población general, se haga cada 5 años la colonoscopía. Ok. Pues existen bastantes avances en colonoscopía que lo hacen bastante segura. En general, siempre ha sido un estudio bastante seguro. Algunos de los avances actuales son mejores medicamentos para sedación y anestesia cuando se llega a requerir, y es raro porque la mayoría de las veces con una sedación es suficiente. Por otro lado, los equipos tienen varios avances que permiten que, o precancerosas, o potencialmente que pudieran asociarse a un cáncer de colon, que son frecuentemente los pólipos, sobre todo de tipo de gnomatoso. Adicionalmente, que el equipo es bastante seguro, tenemos otras nuevas tecnologías como la colonoscopía virtual, en donde se hace una valoración de colonoscopía con ayuda de una tomografía, en donde el paciente no requiere ni de sedación. También existe la colonoscopía con inteligencia artificial, sospechosas en el tubo digestivo en el colon, que el ojo humano no simplemente o no fácilmente podría detectar o se le podrían escapar. Eso lo hace bastante más segura. La colonoscopía es un estudio que provee una recuperación bastante rápida. De hecho, la mayoría de los pacientes despiertan y no sienten absolutamente nada. Simplemente una sedación, y no tienen mayor consecuencia en cuanto a su valencia y otros síntomas como náusea. La colonoscopía en general no produce dolor. De vez en cuando, cuando se llega a hacer colonoscopía terapéutica, por ejemplo, cuando quitamos pólipos, podría haber un poquito de cólico después del estudio, sobre todo si se usó algún tipo de energía para quitar el pólipo, pero es muy raro y generalmente es muy bajo ese dolor y se quita rápidamente sin mayor problema. Otro riesgo que podría potencialmente ocurrir, pero es bastante raro, es el sangrado, después de quitar un pólipo o tomar una biopsia, que generalmente tampoco es visible al paciente y esto para solo y no hay ningún problema. Son las cosas que uno podría esperar después de una colonoscopía. Puede el paciente también comer normal, al menos que el médico se lo indique por algún hallazgo particular, pero en general el paciente puede comer normal después de hacerse el estudio. Aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, sangrado, transrectal al evacuar, es importante hacerse una colonoscopía, ya que es uno de los datos o indicios de cáncer de colon o de tumores. Ojo, para que no se asusten al escuchar esto, no es la única causa de sangrado. De hecho, hay causas incluso más frecuentes y benignas, como enfermedad hemorroidal y fisuras anales. Sin embargo, estamos obligados a descartar también de forma diferencial que no existe alguna otra lesión como un tumor que pudiera estar sangrando. Una baja de peso inexplicable, sobre todo acoplada a este otro síntoma, el sangrado. Anemia, que no se pueda explicar, que no hay un origen aparente. Hay que estudiar el tubo digestivo, que es un sitio frecuente de pérdida de sangre, que es después de microscópica y que el paciente puede no estarla viendo al evacuar. Ahora, esta también podría ser otra razón, ¿no?, para estudiar el tubo digestivo y hacer una colonoscopía. La prevención principal de la colonoscopía es la del cáncer de colon y recto. Entonces, cuando uno se hace una colonoscopía, a tiempo tiene muchas más oportunidades de detectar una lesión temprana, es decir, un pólipo de tipo adenomatoso frecuentemente, que en el futuro tendría cierto potencial de volverse un cáncer. Existen otros pólipos que no tienen riesgo de volverse cáncer, por ejemplo, los pólipos hiperplásticos. Al final del día, esto lo sabremos, cuando la colonoscopía se ve y se quitan los pólipos. No solo es diagnóstica, sino terapéutica, porque quitamos también esos pólipos, los mandamos a analizar en el microscopio con el patólogo, y si era un pólipo que potencialmente tuviera un riesgo en el futuro de volverse un cáncer, el paciente se puede olvidar del problema, porque ese pólipo ya está fuera de su cuerpo. Es por eso que hay que repetirla periódicamente. Les digo a mis pacientes, esto es equivalente a hacerse una mamografía, un papanicolón a las mujeres, o un antígeno prostático en los hombres para detectar ya sea lesiones tempranas o prevenir. Esto es preventivo. Esto es importante. Las recomendaciones previas principalmente son el tener una dieta apropiada y el manejo de medicamentos preparatorios. Si el paciente está anticoagulado o toma aspirina o algún otro medicamento antiagregante plaquetario, todos estos anteriores que podrían aumentar el riesgo sagrado serían importantes siempre y cuando su condición lo permita, suspenderlos, por si acaso tenemos que tomar biopsias o tenemos que quitar algún pólipo, que no haya un sagrado más allá de lo habitual. La otra y muy importante cuestión que tenemos que preparar antes de la cirugía es una dieta apropiada y una preparación intestinal con uno de varias de las opciones que existen para limpiar el intestino. Esta dieta debe ser baja en fibra, no hidrosoluble. O sea, en general les pedimos evitar frutas y verduras los dos días previos del estudio y una dieta rica en proteínas, por ejemplo, pescado, pollo, este tipo de cosas, ¿no? para que se pueda limpiar bien el colon. El día anterior al estudio, dependiendo si se hace en la mañana, el día siguiente o en la tarde, si se hace en la mañana es el día anterior, se da una preparación. Hay varias opciones, la que más frecuentemente yo uso es una muy segura que se llama Nulitelli, que es un polvo que se insuelve en algunos litros de agua y si el paciente se los toma es importante también que además de este Nulitelli se tome otros líquidos para que eso depure bien el contenido intestinal. El paciente va a ir a evacuar varias veces y se limpie el colon apropiadamente para que podamos ver en el estudio apropiadamente la mucosa del colon y que no haya residuo fecal que pudiera esconder detrás de él pues alguna lesión como un pólipo, ¿no?